Para el jurista en materia constitucional, Stalin Raza, la posibilidad de la convocatoria a la Asamblea Constituyente propuesta por el aspirante presidencial Guillermo Lazo, debe pasar necesariamente por el filtro de la Corte Constitucional. Fabricio Vela nos ofrece los detalles en el siguiente informe. Adelante Fabricio, buenos días. Gracias, buenos días. Con el inicio formal de la campaña política, los candidatos finalistas que terciarán en el balotaje el próximo 2 de abril abundan en sus propuestas. Y una de ellas, la presentada por el candidato de CREO en Alianza Consulma, Guillermo Lazo, apunta a convocar una Asamblea Constituyente en el evento de ganar las elecciones. La Constitución, en el artículo 444, establece esa posibilidad por parte del Presidente de la República, pero le pregunto a un experto en la materia, el doctor Stalin Raza, constitucionalista, si es tan fácil como emitir por parte del Presidente de la República simplemente un decreto y convocar elecciones o convocar una consulta para la instalación de una Asamblea Constituyente. Bueno, no, no es tan fácil porque inevitablemente hay que acudir a la Corte Constitucional. Cierto es que el artículo 444 que usted mencionó habla sobre la posibilidad de la consulta, perdón, de la Asamblea Constituyente. Pero el 443 dice que la Corte Constitucional en cualquiera de los casos establecidos en ese capítulo, o sea, enmiendas, reformas constitucionales y Asamblea Constituyente, debe tener previamente el dictamen de habilitación de la Corte Constitucional. Y ese es un problema porque habrá que abrirse candado. Es decir, el Presidente de la República, ya en el poder, tiene la capacidad de emitir un decreto ejecutivo convocando a una Asamblea Constituyente, elecciones para una Asamblea Constituyente, pero eso tiene que ser avalado por la Corte Constitucional. Sí, previamente la Corte Constitucional tiene que establecer que ese procedimiento elegido por el Presidente de la República es el que procede, el que corresponde, para el caso de las reformas que se proponga plantear el Presidente. ¿Cuál podría ser la diferencia con el proceso del año 2007? Digo, en el año 2007 tuvimos al Presidente Correa que ya en el poder convocó a una consulta popular para que el país se pronuncie sobre la convocatoria en la Asamblea Constituyente y luego tuvimos las elecciones de la Asamblea Constituyente. ¿En este caso sería el mismo procedimiento o vamos directamente a la Constituyente? Bueno, la gran diferencia es que en el 2007 estaba vigente la Constitución del 98. En el 2008 tuvimos una nueva Constitución que establece mecanismos más rígidos para poder ser reformada la Constitución o para ser sustituida mediante una Asamblea Constituyente. Entonces, ahora el procedimiento lo que establece es el Presidente de la República quiere convocar una Asamblea Constituyente, acude a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional le habilita el procedimiento y el Presidente de la República emite el decreto que va al Consejo Nacional Electoral pidiendo que se convoque a una Asamblea Constituyente. Además, en ese decreto el Presidente de la República tiene que establecer cuál es el sistema que se va a establecer para la designación de los asambleístas. El método de asignación de escaños. Cuál es el método de asignación de escaños, cuándo se instalará, cuánto tiempo durará y cómo concluirá. Y además, una vez que la Asamblea concluya su trabajo, ese producto que salga, que será una nueva Constitución, tiene que ir a refrendarse por voluntad popular también. Como pasó en septiembre del año 2008 con la Constitución, que luego entró en vigencia el 20 de octubre de ese año. Así es, exactamente así. O sea, no se puede evitar estos pasos que usted está señalando. Es inevitable, por eso es un procedimiento que requiere tiempo y va a requerir primero destrabar el candado de la Corte Constitucional. Correcto. Gracias al doctor Stalin Raza, constitucionalista con su visión respecto de la propuesta de que se instale una nueva Asamblea Constituyente en el evento que el candidato Guillermo Lazo gane las elecciones del domingo 2 de abril. Hasta aquí este reporte. Buenos días.